El gobierno local aseguró recursos por el orden de los 8.200 millones de pesos para el mejoramiento de 11 tramos viales de la zona occidental margen izquierda de Montería. Las obras están amparadas mediante la firma del Convenio 580 con el Departamento para la Prosperidad Social DPS. La administración deberá elaborar y aportar los estudios y diseños necesarios para la ejecución del proyecto, realizar todos los trámites requeridos para la obtención de permisos y licencias para la construcción y puesta en funcionamiento del proyecto y adelantar los procesos y trámites precontractuales, contractuales y postcontractuales para la celebración, ejecución y liquidación del contrato de obras para la ejecución de los mejoramientos viales. Esto quiere decir que su ejecución se demora varios meses. ¡Gracias por ver el video!